Si de suministros se trata, es hora de hacerle frente a la realidad. Están las etiquetas y están las etiquetas Zebra. Las etiquetas inadecuadas pueden reducir considerablemente su eficiencia y la productividad de su negocio. Que calidad no es solo lo que ponemos en nuestros productos, sino también el beneficio que brindan a nuestros clientes. Es por eso que solo utilizamos materiales y procesos de manufactura consistentes y previamente probados. Es por eso que garantizamos un mínimo desgaste de cabezal de impresión e implementamos adhesivos químicos y un proceso de pruebas ambientales que garantiza un producto apto para entornos específicos. Es por eso que nunca reemplazamos materiales para reducir costos. Es por eso que seguimos un proceso de calidad certificado por ISO, que incluye una rigurosa inspección de 23 puntos. La diferencia que marcan nuestros productos para las organizaciones es una de las muchas razones por las que nuestros productos valen más. Reducimos la necesidad de reimprimir y reponer etiquetas. Reducimos las fallas prematuras de cabezal de impresión. Reducimos el tiempo de inactividad. Todo esto ayuda a reducir el costo total de propiedad. Cuando una empresa elige los suministros de alta calidad de Zebra por sobre cualquier otro suministro, las operaciones son más simples. La productividad aumenta y la eficiencia mejora. Compruebe la diferencia que los suministros adecuados pueden representar para su negocio.